Y se llama La Pasión, vámonos a reírse compadre Vicente Sigue bailando, si dale, si dale, arregle el tiempo, se va perdana Ahora te voy a un bastón y, se mueve el leonito Me dieron veneno cruz, en un vaso muy floreado En un vaso muy floreado, me dieron veneno creer Me dieron veneno creer En un vaso muy floreado En un vaso muy floreado, me dieron veneno creer Y después de envenenado, yo me he puesto a comprender Que no es bueno estar confiado, por el amor de mi mujer En un vaso muy floreado, me dieron veneno creer Hasta platicar contigo Hasta platicar contigo Y esta noche no me voy Esta noche no me voy Hasta platicar contigo Y esta noche no me voy Si te estás aquí me soy Y te vas me voy contigo Hasta no saber que soy de este mundo recogido Y esta noche no me voy Hasta no saber que soy de este mundo recogido Por comerme una gordita Porque si soy el dragón Porque si soy el dragón Por comerme una gordita Y hacerme bien calientita Y hasta me dio un quemón Que me llevo hasta las tripas Porque era la mechicha ron Que me llevo hasta la mechicha ron Que me llevo hasta la mechicha ron Mi novia me dio embarazo Por no dejar la botella, por no dejar la botella Mi novia me dio embarazo, mi novia me dio embarazo Por no dejar la botella, por no dejar la botella Mi novia me dio embarazo Yo hasta mi sombra estrella, y tuve que hacerle caso Me dije no vas por ella, ahora me la tome paso Mi novia me dio embarazo andale puseque don y nos vamos ahora si con el ultimo comparto Música 150 pesos daba una viuda, daba una viuda Pa' que le pusiera el cuerno, cielito lindo y al señor cura 150 pesos daba una viuda, daba una viuda Pa' que le pusiera el cuerno, cielito lindo y al señor cura Y al señor cura, y al señor cura se le pusieron Pero como era un santo, celito lindo se le cayeron De domingo en domingo, cielito lindo, te vengo a ver ¿Cuándo será domingo, lindo cielito, para volar? De domingo en domingo, te vengo a ver ¿Cuándo será domingo, lindo cielito, para volar? Para volver, para volver, mi bien quisiera Que dolen las semanas, cielito lindo, domingo fuera Dicen que en el amor, que en el amor, que no es pecado Porque nuestro señor, celito lindo, lo ha perdonado Dicen que en el amor, que en el amor, que no es pecado Porque nuestro señor, celito lindo, lo ha perdonado Lo ha perdonado, lo ha perdonado, qué buena idea Así podré querer, cielito lindo, ya cuantas quieras Nos vemos en la próxima, gracias por todo de nuestra parte Es todo y con permiso, Dios los bendiga Gracias 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 Gracias